hola a todos soy Jonny Trujillo de A-BitsR y hoy les tengo teclados para el ipad y pues bueno como ven desde el inicio este vídeo trata sobre teclados del ipad no trata sobre alguno en especial ni para decirles marcas ni nada así no trata de eso realmente trata simplemente que ustedes vean que hay opciones hay maneras de conectar y de todo así que bueno la primera opción es esta que es la que originó este vídeo porque ya me han pedido que mostrar este teclado este teclado es el dock keyboard para el ipad este teclado yo creo que ya no lo venden o sea oficialmente obviamente hay usados o pueden en algunos lados que han quedado sin vender que los venden aún este este teclado salió para originalmente para el ipad 1 ventajas desventajas el teclado es muy cómodo como los teclados de apple suelen ser y muy o sea es muy cómodo para estar tecleando como es delgado cuál es el problema es pesado aparte de empezar a ser delgado todo este sector de aquí atrás y toda esa cosa del dock para sostener el ipad 1 que era muy pesado tenían esta cosa bastante verdad así que no es nada portátil bueno es portátil pero no es tan portátil y es algo pesado obviamente se tiene que conectar por el el puerto de 30 pines por lo que no va a poder estar de del modo landscape así que no se puede horizontal pues así que bueno se conecta aquí tiene home no quiere servir home no importa a ver home no quiere servir home no importa entonces bueno aquí lo que tienes home este spotlight menos brillo más brillo foto marco de fotos a poner y quitar el teclado no entiendo por qué no está funcionando eso bien pero vamos a ver pero teclado en play de música siguiente canción canción anterior es sin sonido ahora ya están funcionando las cosas sin sonido subir volumen bajar volumen y lock screen como aquí es para hacer este lock sin tocar ahí hay home ya hay funcionó home spotlight spotlight no quiere funcionar de hecho ya me ha pasado que spotlight no funciona pero eso es por ios 7 supondré y subir brillo bajar brillo bueno ya hay como ven funcionan las cosas eso son las cosas bueno ya a partir de eso tiene el teclado normal como ya está escogiendo el teclado entonces eso es el de 30 pines el dock luego uno que ya habían visto anteriormente es este otro que es el de logitech el ultra thin keyboard cover que este funciona como cover como smart cover este si funciona con ipads de tercera generación de cuarta generación perdón y obviamente de tercera y de segunda entonces los se simplemente se conecta como un smart cover y se pone sobre el ipad como un sándwich de ipads parece y cuando uno quiere usarlo nada más le hace clic acá con los imanes y listo ventajas de éste está en horizontal a diferencia del otro voy a mover aquí un poquito para que lo puedan ver mejor este está en horizontal a diferencia del otro en este caso está conectado pero podríamos intentarlo este es más cómodo a mí me gusta a mí me gusta mucho yo de hecho lo uso regularmente cuando bueno lo es como mi teclado cuando quiero llevar el ipad y poder escribir algo largo tal vez voy a una conferencia o algo así este es el teclado que uso esta es la cosa que llevo porque yo yo siempre el ipad casi siempre el ipad conmigo y tener el teclado es algo bastante útil así que vamos a ver si intentamos dar una nota ahí nota nueva aquí bueno como ven funciona perfectamente hum aquí tiene función spotlight spotlight aquí tampoco funciona quitar poner teclado esto tiene esto tiene botones muy interesantes tiene para seleccionar atrás y adelante o sea como si uno hiciera shift y moviera con el mouse tiene botones para hacer eso físicamente cut paste copy perdón paste play siguiente más volumen menos volumen aquí más o menos play yo creo que no hay nada música así que no se va a poner play pero bueno es la idea y funciona bastante bien luego vamos a desactivar ah de hecho no importa porque ya no los demás no se van a conectar exactamente el siguiente es el de apple este bueno voy a dejar el ipad por aquí para mostrárselo ese es el teclado bluetooth de apple es el clásico el que viene con las imac ese es el mejor teclado del planeta tierra para mí no porque sea de apple es porque es muy cómodo es relativamente barato se puede comprar para cualquier computadora de hecho esto no solo es para el ipad esto no es solamente para el ipad definitivamente si ustedes tienen una computadora con bluetooth pueden conectarle este teclado perfectamente este si es súper delgado este si es mucho más portátil que el otro sólo ocupa un par de baterías doble a y ya son felices se conectan y como ven es la diferencia es que este está hecho para para computadora entonces no tiene los botones específicos del ipad es posible que funcionen de esa manera pero no necesariamente no no están los dibujitos ni las indicaciones para saber qué hace qué con estos botones específicos obviamente lo demás de teclaría eso funciona perfectamente y por último me interesó esta opción no porque sea este teclado este teclado es como la opción que lo voy a encontrar por ahí y pues bueno vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver esto es un pequeño experimento que hice esto es un teclado de una tablet pequeña que no tiene mayor importancia pero se conecta por medio de usb el ipad obviamente no tiene puerto usb a menos que ustedes tengan un camera connection kit que yo no sé si se los he mostrado pero no importa un camera connection kit al que el que bueno el que trae usb entonces ustedes lo conectan al ipad y es aquí donde empieza la magia pero déjenme ver lo voy a poner aquí como ven la luz del teclado está conectado ahí dice no hay dispositivo keyword y si ponemos para escribir ahí para escribir como ven está conectado por usb cuál es el asunto no todo eso no quiere decir que todos los teclados de usb van a funcionar pero hay esperanzas así que si ustedes tienen un teclado que sea muy pequeño o sea mucho más portátil para usb y que es conectado por usb con un camera connection kit camera connection kit van a poder este lograrlo y tenerlo con ustedes así que yo creo que esta es de las mejores opciones este para por ahí porque van a lograr con que con un teclado mucho más barato tener la misma funcionalidad así que bueno estas son las opciones de teclados para ipad si tienen cualquier otra duda sobre teclados sobre ipad o sobre lo que sea envíenlas a triple lu no ahí no a ibitserra.gmail.com o las pueden poner aquí abajo en los comentarios y díganme cuál de todos estos les gustó más el dock, el bluetooth normal de mac el ultra thin keyboard cover o el usb cualquiera de los cuatro no importa a ver cuál opción usan ustedes si es que usan alguna yo por ejemplo normalmente no uso ninguno realmente o sea porque yo estoy muy acostumbrado a teclear en el teclado normal del ipad muy acostumbrado entonces no tengo ningún problema con eso pero hay gente que le interesa esto y es útil para escribir cosas muy largas bueno fuera de eso les recuerdo que soy Johnny Trujillo y los veo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.